El fin de semana más sangriento, eventos violentos en Puerto López y Manta nos golpean con fuerza. Las repercusiones del testimonio, luego de su declaración Mayra Salazar ha tenido impacto en todos los lados. Acá lo hablamos. La novela de Aleaga sigue, el exasambleísta de la ERC ahora dice que era tan guapo que hasta la fiscal creía que Mayra Salazar era su amante. Jaja, ¿qué es que pasa en este país? Dios mío, basta. Después de la revelación del jueves, el país cambió drásticamente, la gente amaneció feliz, dejó de haber corrupción en las instituciones, no hay más robos y la gente ya confía tanto en la justicia que delinquir ha dejado de ser opción. En la ciudad de Puerto López, el hallazgo de cinco personas asesinadas con armas de fuego alertó a las autoridades. Olvídenlo, en realidad fue el fin de semana más violento del año. En Puerto López asesinaron a una familia entera y como para estar tranquilos al respecto, las autoridades dijeron que no se preocupen porque en realidad los sicarios se equivocaron. Se precisó que los ultimados eran turistas que fueron secuestrados y ejecutados por narcos, que según la policía los confundieron con miembros de una banda rival. Así es muchachos, al parecer te puedes ir de feriado a la playa y aún así estarás inseguro. No importa lo que pase, pero ya leí ese, ay Valeria, pero es solo un evento violento, no puedes juzgar todo por un solo evento. Y bueno, tendrían razón. Vamos a ver qué onda Guayaquil, capaz estamos tranquilos. Gritos de dolor y furia. Ecuador continúa sumido en una violencia desmedida. La tragedia ocurrió en esta losa deportiva, donde nueve personas fueron asesinadas a balazos por desconocidos. Pero ya, ya, tranquilo, seguro el gobierno tiene todo bajo control y el presidente está trabajando duro al respecto. Ay, jajaja, ya no, ya, ya fue broma chicos. En realidad la ministra de gobierno está de acuerdo con ustedes, pues dijo que no podemos hablar de contención fallida por un fin de semana violento. No es que no haya una respuesta inmediata por parte del gobierno. Lo que no hay es suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos. Ay, qué país hermoso. Pero las repercusiones del caso Metástasis continúan. Después de la mega revelación de Mayra Salazar sobre Carolina Jaume, nuestro Chollywood comenzó a entrar en alerta. Es así como el propio Carlos Vera se lanzó un facto en su programa de anoche. Al parecer, Carolina Jaume ya estaría fuera del país. ¿Quién le pasó y se fue al Perú? Salió por Guaquillas. Pero la cara de la gente ya salió a responder y a desacreditar al periodista más alto del Ecuador. Son las 13 horas 56 minutos. Estoy atravesando Plaza Lagos en la vía de San Borotón. No, no estoy en el Perú, como dijo el señor Carlos Vera. Carlitos, me conoces de toda la vida desde que nací. Eres amigo de mis padres. Llamas a mi mamá de vez en cuando a chismear. Por favor, no mal informes. Estoy en el país y mañana voy a testificar. Te lo agradezco. Te mando un abrazo y llámame que tienes mi teléfono. Tienes el de mi mamá. Sabes dónde vivo. Sabes dónde todo. Y bueno, hay que preguntarnos qué tan creíble es Charlie. Sobre todo porque minutos antes se pegó este dato. Quedar corto con relación a que puede revelar Norero, Leandro Norero, quien ayer testificó como testigo protegido, firmó y felizmente no ha sido llevado a la roca porque no es para él esa la cárcel más confiable. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Norero declaró vía tablero Ouija o se equivocó. En todo caso, hoy nos levantamos ansiosos porque Fiscalía ya llamó a Carolina Jaume a declarar. Será el día de mañana vía Zoom y ahí sabremos si en realidad nuestra Kate del Castillo Juanca Vilca tiene cosas más importantes que decir. Prepárate, cara de tarrina, que mañana viene tu tanda. Pero ahora vámonos de vuelta a los alealics. No, no, eso no suena bien. Los tetalics. No, no, eso está incorrecto. Dejémoslo como los chats de Ronnie. Bueno, el Ronnie sacó una nueva tanda de supuestas conversaciones con la fiscal y bueno, al parecer, según él, la fiscal lo celaba con Salazar. El país y Mayra Salazar deben saber que la principal razón de su aversión contra ella es el constante cuestionamiento que me hacía al increparme con celos que ella era una de mis amantes. Hay una Mayra, otra de sus amantes, que iba a controlar al juez. Oiga, no se ponga en negación. Está en shock. Mañana con cabeza fría me cuenta. Ah, pero es que resulta que este muchacho ha sido un galán. ¿Cuál Brad Pitt? ¿Cuál Chalamet? Ronnie Aleaga es el muchacho alto, bronceado y guapo que andaba buscando. Alto, bronceado y guapo. Ayúdenos ustedes a sentirnos más bonitos en la caja de comentarios. Comenten y qué piensan de nosotros. Y siempre hagan ejercicio así como este amigo. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¿Qué es que pasa en este país? Dios mío, basta. ¡Basta! Por Dios. Un piti. Vamos al comi. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!